Hola queridos amigos, hoy lunes 3 de julio de 2023 se corrió la tercera etapa del Tour de Francia saliendo de España el ganador fue Jasper Philipsen en el sprint, etapa que llevó en el sprint a Bain con 193.5 kilómetros, ya en territorio francés, no sé si era Bain o Bain en francés Egan y Tejada llegaron dentro del grupo y no perdieron tiempo Jasper Spiller se disputó la etapa con Phil Barthaus y Khaled Evans en el sprint y la general quedó con Adam Yates que continúa de líder del equipo UAE con 13 horas y 52 minutos 33 segundos, seguido por Tade Pogacar, UAE a 6 segundos y tercero Simon Yates, el hermano del Jeico a 6 segundos Egan Bernal está 18 a 43 segundos del Ineos, 25 a la de Tejada de la Estana a 1'41 Daniel Felipe Martínez está 56 a 12'32 del Ineos Rigoberto Urán de el Education First está en el puesto 92 a 22'05 y Esteban Chávez está un poquito antes, 59 del mismo equipo del Education First a 14'16 así que vamos por la etapa, la tercera etapa del Tour de Francia amigos, un abrazo que Dios los bendiga, chao chao